hace unos días les coloqué una publicación en instagram donde les colocaba la opción de respuestas que era si ustedes recordaban una protagonista de telenovela que haya sido infiel y que haya tenido un final feliz porque para ese momento cuando hice la publicación los personajes infieles que recordaba todos murieron así que yo les preguntaba allí que personajes ustedes recuerdan de telenovelas que hayan sido infiel y que haya terminado viva y feliz en una telenovela porque pareciera que la telenovela siempre juzga esto como que es malo y si fuiste infiel mereces la muerte por lo menos en el caso de la mujer porque en la mayoría de las telenovelas el hombre siempre es infiel está con otras mujeres siempre lo justifican porque está ebrio porque la mala se aprovecha o porque está despechado siempre hay una excusa para justificar que el hombre en la telenovela haya sido infiel pero cuando la infiel es la mujer acá la satanizan y en muchos casos la matan por eso yo les preguntaba hoy les voy a mencionar estos casos que yo me acordaba y les voy a compartir la pantalla de mi celular con las respuestas que ustedes me dieron allí a través de instagram por eso les digo que me visiten en instagram me sigan en instagram y participen conmigo en estas dinámicas que hago en especies de encuestas o de preguntas y respuestas que está muy bueno y que me gusta hacer estas preguntas y les voy comentando en las historias a veces con estilo comedia compartiendo memes o imágenes de personajes de telenovelas y otras respondiéndoles simplemente como soy yo pero bueno vamos a conocer estas actrices o estos personajes de telenovelas que fueron infiel y tuvieron un final triste pero antes les recomiendo ir a visitar mi página web manodias.com el días con dos zetas donde van a encontrar muchísimo más material de telenovelas el contenido que a nosotros nos encanta y que esta semana les he subido varias segundas partes de mis vídeos como las actrices que sólo tuvieron un protagónico las actrices que le arrebataron un protagónico protagonistas que no debieron ser la protagonista de una telenovela y mucho más contenido como las villanas del siglo las diferencias entre las dos catalinas krill las diferencias entre las dos teresa y mucho más contenido de telenovela por eso vayan a manodias.com el días con dos zetas que les voy a estar dejando el link en la descripción el primer personaje que me viene a la mente que fue infiel y que tuvo un final triste que murió es el de isabel arroyo en el cuerpo del deseo interpretada por lorena rojas ella recordemos le fue infiel a pedro josé donoso con martín y luego le fue infiel a martín con salvador serinza ella al final prácticamente se suicida porque va manejando a una alta velocidad se sale de la carretera cae un río luego salvador la saca del río pero ella muere en sus brazos teniendo un final triste porque realmente nunca pudo tener una vida feliz nunca pudo estar con el hombre que amaba porque tuvo una vida muy difícil en su versión mexicana de este personaje que ya no fue el cuerpo del deseo sino amar a muerte lucia borges también muere porque ella en un principio le es infiel a león con johnny y luego le es infiel a johnny con jacobo acá johnny no le perdona que ella le haya sido infiel no le perdona que ella ella no lo ame y la termina asesinando le dispara y luego ella muere en los brazos de jacobo pero dan a entender que su alma transmigró y está en otro cuerpo que te dejan entender como que habrá una segunda parte y jacobo tendrá que encontrar ese cuerpo donde el alma de lucia fue a parar otro de los más famosos es el de carolina que en la versión argentina en amar después de amar ella le es infiel a santiago con damián pero en un intento de violación su amante damián intenta defenderla toma un arma dispara al atacante pero sin querer le da a ella y la termina asesinando se termina desangrando y muere en sus brazos luego él también intenta suicidarse porque ya ahora que su amada está muerta del tampoco quiere seguir vivo agarra el auto maneja a alta velocidad y lo estrella contra un árbol pero queda vivo queda en coma y luego al final de la historia termina partiendo al otro mundo termina muriendo y se reencuentra con ella en el más allá y sólo pueden ser felices en el más allá en su versión mexicana en caer en tentación carolina también le es infiel a santiago con damián y ella muere pero acá no muere a mano de su amante sino que muere a mano de la mujer de su amante raquel intenta ayudarla porque ella está forcejeando con su hermano y se le escapa una bala y termina hiriendo a carolina sin querer este trauma como raquel sufría de ciertos problemas psicológicos este trauma a ella la deja en shock bloquea este suceso y durante toda la telenovela no recuerda que ella fue la que asesinó a la que era su mejor amiga y a la vez la amante de su esposo pero como tal no la quiso matar sino que fue por un simple error acá su amante damián queda vivo pero luego se suicida en la tumba de su amada llega con un arma y se dispara muriendo en la tumba donde está enterrada carolina acá les comparto la pantalla donde yo les preguntaba si recuerdan una historia con final feliz donde la protagonista haya sido infiel hipólita de alborada en teoría fue infiel pero no yo no lo considero una infidelidad porque recordemos que antonio y su madre meten a su cama luis luis está con ella la deja embarazada y ella no se da cuenta que no es su esposo sino al final este escapa y ella queda embarazada ella huye de su esposo y cuando conoce a luis ella no sabe que luis es el hombre que estuvo en su habitación que la dejó embarazada y acá ya ella no está con su marido aunque legalmente está casada con antonio ella ya no está con él así que ella ya lo ha dejado y por lo tanto yo no lo considero una infidelidad acá esta persona me respondía que básicamente 50% más de las protagonistas son infieles y tienen un final feliz yo pienso que esto no es así porque como les mencioné al principio del vídeo es el hombre el que mayormente es infiel en una telenovela y la mujer lo termina perdonando porque en estas historias clásicas ponían como que la mujer siempre debía aceptar las infidelidades del hombre y perdonarle todo así que este comentario me parece desubicado porque en casi ninguna novela la protagonista es infiel y la perdonan en marielena cayó y yo dije si marina fue infiel pero no en realidad el infiel fue el personaje de eduardo yañez y ella era la amante de este hombre pero ella estaba soltera así que el infiel fue él y no marielena otros acá me mencionan doña bárbara pero doña bárbara no fue infiel porque nunca estaba casada yo no recuerdo que le haya sido infiel a santos si ustedes lo recuerdan coméntenme acá ana paula en la que no podía amar sí cierto porque él es infiel a rogelio aunque él se casa sabiendo que ella no lo ama así que bueno es una infidelidad pero digamos que está justificada porque él sabía que ella no lo amaba teresa si teresa también le es infiel a arturo pero luego arturo también la perdona porque él la ama ella se termina enamorando de arturo entonces allí también le perdona la infidelidad así que teresa es de las pocas que ha sido infiel y ha tenido un final feliz monserrat en lo que la vida me robó si ella fue infiel pero bueno le fue infiel a alejandro cuando alejandro apareció pero es una historia compleja porque ella se casa con josé luis creyendo que alejandro murió luego alejandro revive o bueno nunca murió aparece ella está casada con josé luis es una historia compleja pero en bueno en teoría si fue infiel a camisa y la unidad que recuerdo es la de pedro el escamoso o en méxico juan querendón paula si fue infiel pero no vi ninguna de las dos historias así que no recuerdo gala moncada en la mujer perfecta le es infiel a su esposo con el fotógrafo larria aunque tuvo cáncer si gala fue una mujer mala y egoísta y superficial pero digamos que su escarmiento en esta historia fue tener cáncer donde la pasó mal la afecto en su ego la afecto en su autoestima y obviamente en su salud y allí tuvo como su castigo pasión prohibida de telemundo exacto bianca también fue infiel y tuvo un final infeliz porque murió o sea suicido entra en estas que le digo que tuvieron un final trágico después de haber sido infiel la doble vida estela carrillo laura anduvo con ryan y a la vez con danilo pero acá también recordemos que danilo la obligaba así que no era porque laura quería ella nunca quiso a da a danilo simplemente era obligada por éste son ya smith en guajira pero yo no vivo a gir así que no recuerdo o bueno no es que no recuerda no sé por qué no lo vi resistiré el papel de celestésid pero tampoco vi resistiré así que no sé ruby y teresa si ambas son hembras malas y ambas fueron infiel y en te doy la vida cierto aún estaba casada y estuvo con josé ron así que también fue infiel y ésta si tuvo un final feliz rebeca jones en la vida en el espejo también es una famosa telenovela donde la protagonista es infiel y no muere sophie elizondo en fuego en la sangre y fernanda elizal de mañana es para siempre cierto también fueron infieles y no tuvieron finales trágicos como vieron si hay protagonistas infieles que tienen un final feliz pero no es la mayoría creo que siempre tratan de dar como un escarmiento que me parece absurdo obviamente la infidelidad no es que esté bien pero cada situación es diferente y cada situación debe juzgarse de una manera diferente o no juzgarse porque ese es el problema de cada quien y sólo ellos pueden juzgar lo que allí pasó pero no es una situación de muerte como lo ponen en estas telenovelas donde la protagonista muere o le ponen un cáncer terminal o le ponen una prueba difícil como para redimirse por haber sido infiel siempre partiendo de la religión o sea porque si te casas no le puedes ser infiel a tu marido y si le eres infiel estás faltando a dios y al faltarle a dios tienes un castigo entonces siempre partiendo de esto porque en américa siempre todo parte de la religión y la telenovela no se ha quedado atrás siempre parte desde la religión pocas veces hemos visto una protagonista que no sea católica por lo menos en brasil tuvimos el clon donde la chica era musulmana pero en línea general en américa la protagonista siempre es católica obviamente el catolicismo de la religión predominante en américa pero existen otras religiones hay gente judía hay gente musulmana viviendo acá están los evangélicos hay muchas más religiones que deberían mostrarse más en las telenovelas no son religiones mayoritarias porque siempre el catolicismo es el que más seguidores tiene pero existen otro tipo de personas en nuestra población así como hay personas heterosexuales hay personas homosexuales como hay blancos hay negros hay pelirrojos hay rubios como hay católicos hay judíos hay musulmanes hay muchísimas cosas diversas que tratar en las telenovelas pero no siempre parten desde el catolicismo pero bueno si ustedes recuerdan otros personajes que fueron infiel y tuvieron un final trágico déjenlo acá en los comentarios y síganme en instagram para que puedan participar en este tipo de dinámicas que hago constantemente allí siempre todos los días intento subir algo y siempre compartir interactuar con ustedes además de apoyarme en mi página web manudias.com el días con dos zetas donde les estoy subiendo contenido muy seguido de telenovelas ahora me despido y los veo en otro vídeo chau